El primer paso es dejar solear por lo menos dos días al chocolate para que así se pueda pues secar. Una vez en el sartén vamos a proceder a mover, a mover hasta que el cacao se refría de manera homogénea. Es decir, cuando la cáscara ya se vea debilitada, ese será el momento. Una eternidad más tarde. Ya pasaron aproximadamente 20 minutos y el color del cacao ha ido cambiando y por ende la cáscara se ha ido debilitando. Así que ya es el momento de ir retirando del sartén para proceder al siguiente paso. Ahora si viene el paso más difícil por el cual yo ya sé que el cacao ya está listo y es la descascaración. Aquí pueden ver como el cacao se descascara fácilmente. Y vamos a repetir el procedimiento con todo el cacao. Que rico, que delicioso se ve ese cacao tan negrito. Así que mi familia me va a ayudar para poder así terminar más rápido. Así que vamos, vamos con fuerza. Y seguimos avanzando con la descascaración del cacao. Está muy difícil, pero ahí seguimos. Sugerencia. Cuando el cacao ya está descascarado, es recomendable que ahí mismo se empiece a moler y que alguien vaya dando la forma. Porque cuando el cacao se enfría es más difícil que se pueda realizar una forma. Y por último, llegamos al final. Que es realizar el molde. En este momento lo estoy haciendo de manera circular. En forma de una bolita. Y bueno, cada quien puede hacerlo de la manera que desee. Y así podrá obtener su rico chocolate. Así que eso sería todo. Bueno chicos y chicas, hemos llegado a la parte final de este video. Y bueno, espero que les haya gustado mucho y sobre todo que les sirva. Y bueno, espero con mucho anhelo sus suscripciones, sus comentarios, sus likes. Y bueno, esperemos que esta comunidad siga creciendo junto con ustedes. Porque sin ustedes mi canal no sería posible. Así que gracias, muchas gracias. Y las veo hasta la próxima.